Si juntáramos todo esto, la cantidad del Producto Interno Bruto sería mayor al 40% en el país. Es algo importante que mencionaba el doctor. En el área de Simapán se sufre también la contaminación por arsénico, como ya lo mencionaba el doctor Patiño. Ahí donde hasta hace poco, si ustedes recordarán, había un parque nacional en mármol. Pero ¿qué pasó? Fuertes intereses económicos alentaron su liberación del patrón al parque nacional para explotar el mármol y borastomita, que es un mineral industrial. Y el precio que se va a pagar en un futuro por el atentado ecológico es demasiado elevado. Existe un crecimiento inusitado, bueno, fantasmagórico, ¿no?, de las empresas mineras transnacionales que ahora suman miles, principalmente canadienses, como una formación de un hongo nuclear como el de Hiroshima y Nagasaki, que todo lo está destruyendo a su paso, va asolando todo, la minería nacional. Ya en estos momentos es casi imposible resarcir el daño, aunque las acciones inmediatas sabemos cuáles son las que se tienen que tomar y son muy claras. En el caso de Cananea, el retiro inmediato de la concesión al Grupo México es inminente. Y en contraparte también se debe de otorgar a los mineros ser concesionarios y deslindar responsabilidades por parte de los jueces que emitieron este fallo tan burdo, donde ustedes recordarán que se le otorga a la... le dan este fallo por daño a la maquinaria. Es algo increíble, ¿no?, que por primera ocasión se ponga... es como una película de Chaplin en donde se le da mayor... tiempos modernos, ¿no?, donde se le da mayor prioridad a la máquina que al ser humano. Se tiene que hacer lo propio en cuanto al retiro de la concesión con Minera San Javier y el Ejido Maderas y atender las demandas de nuestros compañeros de los deudos de pasta de conchos, que no vuelva a ocurrir eso. También, en cuanto a la propuesta de creación del Centro Nacional de Metalurgia Extractiva por parte del Colegio de Ingenieros Mineros Metalúrgicos de Materiales y Similares del Estado de Hidalgo, esto permitiría establecer un parteaguas en el desarrollo social de la colectividad, o los pequeños mineros que acudirían en busca de resolver algunos de sus problemas minero-metalúrgicos y entre otras bondades que ya fueron comentadas ampliamente por el doctor Francisco Patiño Cardona. El Centro Nacional propuesto, esperemos que cuyo modelo sea similar al del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, este centro fue creado por decreto presidencial el 17 de abril de 1961 y este modelo funcionó muy bien, ha sido un modelo exitoso, reconocido en el ámbito nacional y mundial para el desarrollo de la ciencia básica y aplicada, también en la formación de maestros y doctores en ciencias de diferentes campos del conocimiento, yo creo que es el justo reclamo de los mineros metalúrgicos de la República Mexicana. Me gustaría a continuación precisar algunos aspectos fundamentales sobre la ley minera, porque los conflictos mencionados tienen un factor común. ¿Cuál es el factor común de todos estos conflictos que ya se han abordado a través de este foro? Se refiere a la política neoliberal aplicada a la minería, que ha aprobado su ineficacia para el desarrollo sustentable de los mineros mexicanos y en contraparte ha aprobado ser muy pero muy eficaz en la generación de conflictos. Por lo anterior, esta es de una importancia el señalar de forma categórica la ya inaplazable reforma a esta ley minera. Se necesita recuperar la soberanía del subsuelo, porque unas dos terceras partes tienen interés de compañías extranjeras y en especial canadienses. Es decir, existe un latifundio subterráneo. La vigencia de la concesión de 50 años es excesiva. Su otorgación sin suficientes estudios de impacto ambiental también es ofensiva. Aquí, en sólo un año, nosotros podemos obtener una concesión. En Canadá tienen que pasar más de 20 años para siquiera poder otorgarles la posibilidad de explotar. Además, no se respetan tampoco los derechos de las comunidades indígenas y de ninguna comunidad en general. Aquí no se respeta. Y son aspectos que, sin lugar a dudas, invitan a la reflexión y a la crítica. Por lo anterior, el Colegio de Ingenieros Mineros Metalúrgicos de Materiales y Familiares del Estado de Hidalgo hace una recomendación sobre las siguientes modificaciones que tienen que ser inmediatas a la ley minera. Primero, hay que establecer un límite de superficie denunciada de 10 mil hectáreas por concesión, aunque es mucho, pero como no hay un límite, cada quien puede, de acuerdo a la capacidad económica, puede arruñarse de todo el territorio nacional. Eso es increíble. No podemos permitir eso. Se tiene que otorgar un tiempo para la concesión de dos años y que se cumpla la normatividad medioambiental y es necesario consultar a la comunidad. Se tienen que hacer estudios previos. No puede ser que llegue e inmediatamente registre y ya sea dueño de una concesión. Se tienen que hacer estudios previos, forzosamente. También se tiene que establecer un límite de minerales a explotar, pagar por cada especie de interés económico. Por ejemplo, en los minerales de plata, pagar por el mineral argentita de zinc, por el mineral esvalerita, por el mineral de oro, por el mineral cadaverita. Porque este vacío, si alguna compañía extranjera va a denunciar algún depósito, puede denunciarlo por los minerales que le emplazcan. Y cada uno se puede vender de manera distinta. O sea, se tiene que pagar por cada una de las especies minerales. También es muy importante que se presente un informe de trabajo con datos técnicos rigurosos y que sea este informe de forma anual. Y algo que consideramos que no se puede aplazar tampoco es que de las ganancias netas de cada una de las unidades mineras se deben de destinar mínimo el 2% para mejorar la infraestructura y mejorar el medio ambiente de la comunidad, por supuesto. Es lo mínimo que podemos hacer. A continuación, me gustaría presentarles unas diapositivas, muy brevemente. Para hacer algunas precisiones acerca de la ley minera. Por ejemplo, la ley minera se basa en el artículo 27 constitucional. Pasamos una revolución. Hubo millones de muertos para poder tener este documento que nos garantiza los derechos fundamentales de los mexicanos. En un plumazo, en los últimos excedios se ha borrado. Y ahora tenemos un latifundio subterráneo. Todos esos derechos que nos ganamos, con tristeza vemos que pertenecemos a nuestro querido gremio minero que se ha perdido. En teoría, estaba este artículo 27, uno de los más importantes. Tiene 59 artículos y emana un reglamento. Se trata, principalmente, son para explorar y explotar los recursos minerales. Siguiente, por favor. Esta ley nos interesa a todos. No solamente al ingeniero dedicado a las minas. Les interesa al ciudadano común, al abogado, al contador. A todo el mundo nos interesa esta ley minera. Porque nos indica la manera de cómo las leyes para la exploración y extracción de estos recursos minerales, a partir de 1992, durante el malogrado sexenio de nuestro expresidente Vicente Fox, se desarrollaron en viendas esta ley y dieron un vuelco drástico a la minería nacional. Ha habido un encubrimiento y no se han podido entender exactamente estos cambios que ahora nos han costado llegar hasta este punto que venimos a denunciar que ya todo el territorio nacional está en manos de compañías extranjeras. La siguiente, por favor. Es dramático en las dos terceras partes. Además, este paraíso que se ha convertido en México para todas las compañías es grandioso. Ni el paraíso de Tlaloc en el año 850 por los toltecas funcionaba tan bien. cualquier ciudadano para que nosotros podamos tener una de las ventajas de tener una ley minera, por ejemplo, cualquier ciudadano mexicano o compañía extranjera puede solicitar una concesión de explotación minera. Ya no tenemos aquel candado en el que se decía que tenía que ser capital mexicano o por lo menos tenía que ser la mayoría de socios mexicanos. tenemos los mismos derechos que el canadiense que el norteamericano para el disfrute de nuestros recursos minerales. No tenemos un límite de superficie a denunciar. Rápidamente obtenemos la concesión. No se debe consultar a la comunidad.